La música nos cuenta historias, las historias se cuentan a través de la música. Conozcamos los siguientes relatos. Bueno, María Rosa, muchísimas gracias por cortar un par de acordes para charlar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Contanos cómo arranca esta pasión por el acordeón. Bueno, en realidad, cuando yo tenía siete años, mi mamá quiso que yo estudiara el acordeón. No había muchos profesores, así que Marcelo Beso, que era mi profesor, bueno, él como que empecé a introducirme en lo que era en este momento, y además iba a estudiar teorizó al feo. Bueno, estudié hasta los 14. Cuando me faltaba un año para recibirme, le dije a mi mamá no estudie más. Y bueno, me respetó esa decisión y bueno, dejé el acordeón. Pero bueno, el trabajo y los hijos a veces nos apartan un poco de todas esas cosas que nos gustan. Que nos hacen bien. Y que nos hacen bien. Cuando mis hijos se hicieron grandes, que ya están todos grandes ahora, bueno, es como que ya empiezo a poder permitirme estas cosas. Y te volviste enamorar de tu primer amor. Y me volví enamorada de mi primer amor, que estuvo guardado 40 años. Es mi acordeón de los 7 años yo tocaba este acordeón, que era, en ese momento era muy pesada, ahora ya no, ahora ya no me pesa. Pero en ese momento era una, es un instrumento difícil, porque uno tiene que pensar que tiene que tocar los bajos, tocar el piano, y es adiento, o sea, además, abrir y cerrar, o sea, que no es un instrumento fácil de tocar, ¿no? Mi familia es muy contenta, el domingo estaba mi mamá, mis nietos, mis hijos, todos en mi casa, y yo con el acordeón. Y saqué el acordeón, y realmente eso es, me hizo acordar mucho de mi infancia, porque yo era en todo el colegio, o las fiestas familiares, siempre, ¿viste qué tal está el acordeón? Me hacían tocar el acordeón. Gracias, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias, que siguen. Bueno, Belén, muchísimas gracias. De nada. Que echás el reún raté con nosotras. Tenés en tus brazos, en tus manos, una reliquia. Sí. Vos empezaste a tocarlo hace poco, pero esto viene del abuelo. De mi papá. Del papá. De mi papá, sí. Del tito. No era su primer acordeón, sí fue la última, digamos, y es pequeñita, porque, bueno, creo que fue intencionalmente el cambio que hizo de una suya más grande por esta más chiquita, que le permitiera como que sea más fácil de llevar y transportar. A los encuentros con amigos. ¿Cómo te encontrás con el acordeón? Además de haberlo escuchado a tu padre, ¿no? Sí. Sí. Mi historia con la música empieza a los seis años, yendo piano, hice el profesorado de teoría y eso al feo en mi ciudad, que es una ciudad pequeña. Desde los seis hasta los catorce años me recibí y nunca más toqué el piano. Bueno, chau, chau, tiros, colgados, ya estaba cumplido. Y bueno, y años después heredó esto, mi papá falleció, así que heredé su acordeón. ¿Qué te pasa cuando lo tocas? No solamente por la música, sino por los recuerdos. Me transporta, eso, sí. Y una mía me dijo, es como abrazarlo altito, sí, y abrazarlo a mi viejo. ¿Qué dijeron los amigos, el entorno? Porque digo, no hay muchas acordeonistas mujeres. No, mis amigas particularmente se sorprendieron mucho, porque si bien sabían que yo había estudiado piano, nunca nadie me oyó tocar. Aún no me han escuchado tocar el acordeón. Entonces cuando les dije que empezaba acordeón, acordeón, y suena música vieja. Decir que me gusta esa música es decir que me gusta lo que hacía mi papá también. Está muy ligado a eso. Por muchas, por muchas melodías más, y por muchos más adorazos a ti. Bueno. ¿Tienes alguna historia para contarnos? Escríbenos un mail a historiasdemujerestv.com Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas.